Me llamo María Ester Hernández Espósito y soy vecina de Ginama desde hace 16 años. Actualmente tengo una plataforma que se llama Avanza con Esperanza desde hace 5 años para ayudar a las personas con necesidades. Soy vecina del barrio de Ginama y me considero ginamera. Como madre luchadora. ¿Y que somos de dónde? ¡De Ginama! Ginama para mí es una vida, es mi vida. Me gusta el servicio, por eso soy auxiliar de enfermería en geriatría. Lo estudié después de vieja porque me gusta ayudar a las personas y sobre todo a gente que lo necesita. Después de estar casi 12 años sin trabajar, luchando, echando currículos en todos sitios. Y ahora estoy trabajando en un colegio, en el Amelia Vega, que es en el Ejido, en Telde. Y allí estoy limpiando el colegio. Un trabajo es una estabilidad muy grande para una persona. Yo soy una madre luchadora en el sentido porque a mí me mataron una niña con 19 años. Tuvo un accidente. Yo he decidido ser feliz, sobre todo por mi hija. Porque tengo una hija que ella, su madre es un mito para ella. Yo no puedo decisionar a mi hija. Yo no puedo decisionar a mi hija. Yo no puedo decisionar a mi hija. Gracias.